Si soy bueno, si soy malo Con el tiempo se sabrá Solo soy un ser humano Con defectos como tal El ser pobre era un delito Yo no era el ideal Siempre fuiste el prototipo De la chica radical Solo tenías que mirar Más adentro, más allá De lo que ven tus ojos Solo tenías que sentir De la vida su latín Y no ser superficial El amor es algo Más Y hoy que vives aquel sueño Y te sobra validad Que se siente despertar Junto a la infelicidad El ser pobre era un delito Yo no era el ideal Siempre fuiste el prototipo De la chica radical Solo tenías que mirar Más adentro, más allá De lo que ven tus ojos De lo que ven tus ojos Solo tenías que sentir De la vida su latín Y no ser superficial Y no ser superficial Y no ser superficial Con paz El amor es algo Más Solo tenías que mirar Más adentro, más allá De lo que ven tus ojos Solo tenías que sentir De la vida su latir con paz Y no ser superficial No, 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 no No, 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 no Y no ser superficial No ser, no ser, no ser Como has sido tú Como has sido ayer El amor es algo más ¡Qué lindo! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte!